Y mira, vamos a subir aquí, que por aquí hay una sorpresita en esta escalera Buenas tardes chiquitín, ay mira Magón Hola bebé, hola mi amor divino Uy, esto está hermoso acá abajo, esta guardilla está espectacular Y aquí en el otro extremo está vainillita Vainilla, chiquitín, miren ahí está, vainilla Y está Magón, hola mi amor divina Hola mi bebé, ven, el tío Richie, mira mi amor precioso Estás muy linda mi Magón, aquí se le ve la M en la frente Ven, ven chiquis, ay está preciosa Y aquí está Magón y vainillita